Hola, buenos días. En el día de hoy vamos a verificar nuestra entrada anterior en Caterpillar y además vamos a analizar las acciones de Visa en gráfico semanal, diario y en 15 minutos. Bien, acá tenemos las acciones de Caterpillar en gráfico de 15 minutos. El valor abre a la baja, activando de manera inmediata nuestra orden pendiente en 87.13 y alcanzando nuestro segundo objetivo planificado en la misma barra de 15 minutos y que estaba estipulado en los 86 dólares con 63 centavos. Luego el valor continúa corrigiendo, al otro día abre con un nuevo gap y actualmente continúa la caída a partir de la ruptura del segundo objetivo planificado de 86.63 justamente. En el día de ayer hubo un pequeño intento para poder continuar la tendencia al alza pero parece ser una simple corrección la que está realizándose en este momento. La ruptura de los 85 dólares aproximadamente haría que el precio probablemente continúe la tendencia alcista. Pero bueno, para eso debería quebrarse este lugar. Bien, veamos las acciones de Visa en gráfico semanal. La empresa en marzo del 2015 hace un split de 4 a 1 y las acciones que en ese momento cotizaban aproximadamente en los 270 dólares por acción pasaron a valer 65, 70 dólares por acción y a partir de ahí se movió en un rango de aproximadamente unos 20 dólares entre máximo y mínimo y veamos cómo se encuentra la situación en el día de hoy. Tanto el oscilador de aceleración como el de momento se encuentra por encima de cero pero en negativo. El impulso alcista que se venía manifestando y que llegó a un máximo de 83,78 por el momento ha tenido una pausa. El precio cierra por debajo del tercio medio y por dentro de las medias móviles. En esta situación, dado que el oscilador de momento está por encima de cero, hay que esperar a que el precio quiebre los 83,78 como para ir a buscar posiciones al alza. Entonces, las operaciones en largo estarían por encima de los 83,78 buscando un primer objetivo de 85,80 y un segundo objetivo de 88 dólares por acción. Las acciones en corto estarían por debajo de los 81,10 buscando un primer objetivo de 79,10 y un segundo objetivo de 77 dólares por acción. Vemos acá el tema de volumen, barra bajista, 11 de acuerdo a nuestro sistema, 22,979, 7,077. Esto me está marcando que probablemente esto continúe cayendo. En donde tenemos una disminución en el volumen del 69%, cierre y señal de venta. Por mayor seguridad, hemos colocado nuestra entrada por debajo de este mínimo. Bueno, veamos en gráfico diario. Bueno, vemos una pequeña divergencia, acaso puedo apreciar, a partir del 27 de junio de este año empezó una tendencia al alza. Bueno, por el momento parece que ya hay tres ondas y la que se está generando en este momento es la onda 4. Aquí tenemos nuestra onda 3. Por lo que, por el patrón que está desarrollando el precio, esto es una corrección plana. Y acá ya se está viendo divergencia entre lo que es el precio y nuestro oscilador de momento. Tanto el oscilador de momento como la aceleración se encuentran en positivo. El precio ha cerrado por debajo del tercio medio y por debajo de las medias móviles. Igualmente, también en este lugar habría que estar esperando operaciones en largo, dado que el oscilador de momento se encuentra por encima de cero. La entrada en largo estaría por encima de los 83 dólares. Acá tenemos una barra squat de mucho volumen. Buscando un primer objetivo de 84 dólares y un segundo objetivo de 85 dólares por acción. La entrada en corte estaría por debajo de los 81 dólares con 68 centavos. Buscando un primer objetivo de 80 con 60 y un segundo objetivo de 79 dólares con 60 centavos por acción. Y aquí el volumen, vamos a ver qué podemos ver. 4.630, 5.149 contra 4.630. Un 10% también de disminución en el volumen y no se estaba marcando una señal de cierre y venta, señal de venta por debajo del cierre de esta barra, de la segunda barra de volumen que hemos medido. Fue una buena señal. Actualmente, en esa misma situación, también se estaba marcando una disminución en el volumen y cierre y señal de venta por debajo de esta barra de volumen que hemos medido. Y vemos ahora nuestro marco temporal intraday, gráfico de 15 minutos. Lo que está realizando el precio en esta situación es estar corrigiendo. Aquí ya el oscilador de momento pasó por debajo de la línea 0, lo que nos está indicando también que probablemente el precio continúe cayendo. Hubo una pequeña recuperación en las dos barras posteriores y luego el precio nuevamente volvió a caer. También estamos viendo, podemos apreciar que hay muchas barras squat de mucho volumen, hay mucha indecisión en esta zona, ya que también tenemos una zona de soporte en donde el precio va a testear estos lugares. Entonces, recuerden que los soportes y las resistencias son zonas, no son lugares fijos en donde el precio va a rebotar y va a continuar la operación contraria a la que venía realizando, sino que son zonas en las cuales el precio puede tomar un cambio en la tendencia o quebrarlo y continuar con la tendencia que venía marcando hasta ese momento. El oscilador de momento se encuentra en positivo por debajo de cero y el oscilador de aceleración igualmente en positivo, pero por encima de cero el precio ha cerrado por debajo del tercio medio y por dentro de las medias móviles. La situación en este caso, la entrada en largo estaría por encima de los 82 dólares con 35 centavos, buscando un primer objetivo de 82 con 55 y un segundo objetivo de 82 con 85. La entrada en corto estaría por debajo de los 81 dólares con 89 centavos, buscando un primer objetivo de 81 con 69 y un segundo objetivo de 81 con 35 por acción. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy, nos volveremos a reencontrar la próxima semana para analizar otro nuevo valor del día. Muchísimas gracias por su atención, hasta luego.